Una mañana temprano Una mañana temprano Todo lo hago rapidito Y si el señor quiere otra cosa ¡Ajá! Pues que me pague otro poquito Era una muchacha gorda con el cuerpo de pelota Con un moño en cada trenza Minifalda de rayitas Una blusa de bolitas Y cara de sinvergüenza Dime tú cómo te llamas Si eres lenta Le echas ganas ¿Cuáles son tus pretensiones? Yo me llamo Domitila Ese es mi nombre de pila Y él le va a mis condiciones Si voy a lavar los platos Que me haga 3.600 Si voy a lavar la ropa Que sea 3.800 Y me la tendré lo que hago Da mi placho muy bonito Si el señor quiere otra cosa Pues que me pague otro poquito ¡Ajá! ¡Contratada!